¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando otra emisión de los días contados. En esta semana que está caracterizada desde el punto de vista de la política en la provincia, por enlazamiento de la reforma constitucional. Hoy se concretó una suerte de acto de las mismas características que del cierre de la semana anterior, pero en la ciudad de Santa Fe. Y de eso vamos a estar hablando en un rato nada más con uno de los representantes del Partido Socialista, del Frente Progresista, legislador provincial. Porque hay, por supuesto, visiones, perspectivas, en algunos sectores mucho entusiasmo. Por cierto, hay que decir que en términos estrictamente informativos, la unanimidad que se consiguió en la dirigencia y en la militancia del Partido Socialista, en algún momento alguien sospechaba o objetaba que esto pudiera ocurrir. No obstante, esto es un primer paso. Hay que ver qué se consigue o qué se obtiene de las otras fuerzas del arco político de la provincia, porque hace falta para sancionar la ley que establezca la necesidad de la reforma, mayoría especial en ambas cámaras. Con lo cual es necesario, imperioso, inevitable, por otro lado, el concurso de fuerzas políticas opositoras al gobierno de Miguel Lipsi. Este es uno de los temas. El otro tema, y siguiendo con esto del tránsito, para no entrar en la polémica de si mejor ellas o ellos, o todos y todas y demás, vamos a estar hablando de lo que se puede hacer estructuralmente para tratar de mejorar las condiciones de la circulación, porque hasta hace muy poco tiempo había alguna suerte, digamos, de, ¿cómo decirlo?, de bandos entre los que estaban a favor o en contra, más que nada por cuestiones personales, si se quiere, por sentimientos propios, por crianza, por uso, por comodidad, de las bicisendas, de los carriles exclusivos. Es decir, todo este tipo de determinación que está relacionado con el tránsito afecta intereses. Yo me acuerdo, hasta el día de hoy, los comerciantes de calle Santa Fe siguen despotricando porque el carril exclusivo les ha hecho bajar en algunos casos las ventas, reestructurar su forma de funcionar y demás. Con la bicisenda ocurrió algo parecido, hay que decir también que el sistema de bicicletas públicas ha ido mejorando y perfeccionándose hasta alcanzar una utilización muy importante, pero que todavía le sigue faltando para llegar a las zonas donde sería más necesario que haya una presencia del Estado para posibilitar la llegada y el desplazamiento a otros lugares. Quiero decir, Allende, los bulevares, el macrocentro y ampliar ese radio que de manera concéntrica se fue haciendo. Y esto lo hemos charlado en algún momento con la ingeniera Alvarado que trabaja seriamente en todo el tema de movilidad. Claro, una de las ideas, y me sonrío porque está detrás de cámara el concejal Miatelo, era sacar el estacionamiento del bulevar Oroño. Y yo me puse a pensar, las veces que he ido por allí, me encanta el bulevar Oroño, es mi calle preferida en la ciudad de Rosario, me gusta la plaza Uratovich, también la Pringles, tengo algunos berretines callejeros. Y decía, si ahí hay 30 y pico de nosocomio, clínicas, diagnóstico por imágenes, centros de rehabilitación, ¿a dónde van a parar? Y me decían, pero tienen rampas, pero no es lo mismo. Pero en cualquier caso, o el estacionamiento o la bicicleta, las dos cosas no, porque la idea era meter una bicicenda. Lo que hay que hacer seguro, y esto más allá de la belleza del lugar, de que incluso hay gente que se produce para ir a caminar por el bulevar Oroño a la tardecita cuando cae el sol, y combinan las zapatillas fluo naranja con la remera, me parece bárbaro todo eso. Ahora, hay algunos gandules que van en bicicleta, por arriba del cantero central. Hay otros que van con la bicicleta y el rope, ahí atadito, pedaleando, y lo llevan ahí, se llevan puesto todo lo que mida menos de un metro 30, un metro 40, en tapibitos, mujeres, personas que vengan cuclillas. Eso me parece que habría que también meterle un poquito de mano y controlar, ¿no? Así como somos tan exigentes, y está bien con los automovilistas o con los motociclistas, cuando hay operativos que doblar en una esquina y están esperándote, o cuando le piden los documentos y los cascos a los muchachos que van en moto. Y por lo general, los que le piden los cascos y todo eso son los que no tienen ningún problema. Quiero decir, hay otros que tienen otro tipo de mecánica y dinámica, y eso por lo general no sé cómo hacen, pero sortean los controles. Decía, controlar eso también, ¿no? Ver cómo es la utilización de ese espacio público que supone ese cantero. Lo mismo que cuando se instala la calle recreativa, que también está muy bien, ¿no? Es otro lugar de amplio espectro que se ha ido agrandando y creciendo hacia los barrios, cosa que también nos parece oportuna. Pero lo que le decía yo el concejal Miatelo, que se está preparando para venir a charlar con nosotros ahora, digo, el maquillaje, era que todo no se puede. O estacionamos o andamos en bici. O hay carril exclusivo o hay bicisenda, y hay lugares donde si se estaciona a 45 grados no puede haber bicisenda. Yo tengo 4 o 5 lugares bien marcaditos porque paso, voy y vengo todos los días por ahí. Entonces, me parece que hay buenas intenciones a las que hay que agregarle ese rigor para que la buena intención sea además una buena decisión que mejore el tránsito, la circulación y la convivencia en las calles de la ciudad. De eso hablamos en el segundo bloque. No quería irme a la pausa sin mencionar algo que si bien en principio está muy lejos de nosotros, desde el punto de vista de la globalización y de la repercusión que tienen ese tipo de fenómenos, va más tarde o temprano tener algún correlato, por lo menos desde el punto de vista de la diplomacia internacional. Durante el fin de semana, el presidente Donald Trump decidió bombardear Siria. Más de la mitad de los misiles arrojados, el escudo antiaéreo de Siria pudo evitar que impactaran. No obstante, y hay imágenes tremendas, ¿no? Los misiles dieron en la fábrica el principio de armas químicas, armas químicas que nunca reconoció estar haciendo Siria, sin perjuicio del régimen autocrático de Al-Assad, de las denuncias que pesan sobre su comportamiento, el maltrato, la persecución, incluso violaciones de derechos humanos. En todo caso, debería ser Naciones Unidas, que sigue siendo y sigue demostrando ser un instrumento de los países más poderosos, más que un organismo de debate internacional, la que debería fijar algunas posiciones sobre el asunto. Recuerden que Estados Unidos invadió Irak y las armas químicas todavía no la encontraron, y pasó hace 20 años. Quiero decir, esta política imperial de bombardear y de buscar además el apoyo en Inglaterra y en Francia, donde Macron dice que él convenció a Trump que no se vayan y que se queden más tiempo, creo que va a tener un vuelto. Lamentablemente en la Argentina sabemos de estas cosas en cuanto a lo que implica estar interiorizado, meterse, aunque sea de soslayo, en una conflagración bélica, brindando apoyos y vaya a saber qué otras cosas más, ¿no? Digo porque en la reunión de las Américas que se hizo en Lima, que faltaron los dos presidentes que estaban todo el mundo esperando, que eran por un lado Nicolás Maduro y por otro lado Donald Trump, ninguno de los dos estuvo, una cumbre de las Américas lavada, anodina, el presidente Macri no condenó el bombardeo a Siria. Sí lo hicieron otros, el presidente Evo Morales, sí lo hizo el representante cubano. Quiero decir, hay situaciones que no son negociables desde el punto de vista del derecho internacional. Inexplicablemente no, lógicamente, la representante de Estados Unidos en Naciones Unidas dijo cuando se reunió el Consejo de Seguridad a pedido de Siria, que ya era el tiempo de no hablar más, que ya no era el tiempo de la diplomacia. Entonces uno piensa inmediatamente, vino un proyecto para disolver Naciones Unidas, si ya no es el tiempo de la diplomacia y no hay que hablar más, ¿para qué está Naciones Unidas? Precisamente está para eso. Ahora, sucede que la política que toma el presidente Donald Trump, secundado nada menos que por Inglaterra y Francia, avasalla, arrasa con todo eso y pone en una situación de crisis una vez más todo el sistema jurídico internacional. Nos parece una aberración los bombardeos. La fábrica bombardeada no está en las afueras, en el medio de campo, está en la periferia de Damasco, hay tres heridos graves, es lo que sabemos hasta el momento y esto es un primer paso porque va creciendo la tensión y en el momento en que aparezca ya la situación teñida de otros intereses, cuando Rusia, que no se va a quedar mirando y nada más, tenga algún nivel de participación, las cosas pueden ir subiendo de tono. Además porque la respuesta a este tipo de situaciones son no convencionales. Después uno también empieza a ver fenómenos que son caracterizados como terrorismo internacional por gente que se inmola, por ataques a personas inocentes, de manera deliberada y artera. No es que no haya pasado eso también en Damasco, pero quiero decir, esto empieza, sabemos cómo empieza y si bien podemos presumir cómo puede llegar a terminar o desarrollarse, realmente no tenemos la seguridad de poder contárselo. Bueno, queríamos decir esto, la apertura del programa, nos vamos a la pausa, cuando volvamos estará aquí el diputado Joaquín Blanco, para hablar de la reforma constitucional. Ya venimos. Bueno, muy bien, bienvenido, gracias por estar. Creo que es la primera vez que charlamos al aire. Sí, la primera vez. Espero no sea la última tampoco. No, por supuesto. Nunca nadie se levantó enojado y se fue, ¿no? No debería haber razón, ¿no? No debería ser la primera vez esta. No, 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 ahora, se presentó en Santa Fe también el proyecto que acá se había dado a conocer la semana pasada, sobre el fin de semana, ¿no? Y la primera objeción que se plantea desde aquellos que están, por lo menos, no digo en conta, pero por lo menos distantes de la reforma constitucional como un hecho que desde el gobierno se plantea como necesario y oportuno, es que los santafesinos están pensando en otras cosas, les preocupa los tarifazos de la empresa policial de energía, del agua, que hayan desplazado según jefe de drogas peligrosas y de la policía de investigaciones ahora y que siga habiendo tres asesinatos el fin de semana en la ciudad de Rosarice. Esto no es para ahora. A ver, nunca fue tiempo para la reforma en Argentina y en Santa Fe. La última reforma constitucional fue en el año 62. Diez días después de que se sancionó, golpe de Estado. Y en ese contexto institucional, durante tres meses, se discutió el futuro de la provincia. ¿Nosotros qué estamos planteando? Hoy hubo un acto muy importante en Santa Fe, donde se volcó a la sociedad un proyecto concreto para discutirlo, para enriquecerlo, para mandarlo a la legislatura. La semana pasada hubo un hecho que yo creo que no se tomó la relevancia que tuvo en una misma mesa discutiendo de igual a igual todos los partidos políticos de Santa Fe. El proceso es muy bueno. Hay un proceso de discusión de la reforma constitucional que va más allá de los derechos que se sumen, va más allá de la duración de los mandatos. Tiene que ver si tenemos la capacidad para ponernos de acuerdo hacia dónde vamos colectivamente. Y ese proceso es el que está en marcha en la provincia de Santa Fe. Que no lo inició Lifshitz. Esto lo venimos planteando hace 10 años con Wiener, antes lo planteó Bey. Es más, Reutemann cometió la atropelía de querer que lo habilite a la corte para otro mandato y perdió 9 a 0. Cuando se presentó para que sea reelecto, porque eso es lo que le interesaba más que reformar la constitución, 9 a 0 para atrás, viene la corte a mí. Entonces esto se viene discutido en Santa Fe hace por lo menos 20 años. ¿Cuál es la diferencia ahora? Creo que estamos más cerca. Creo que hay una voluntad de los partidos políticos que manifiestan claramente que son reformistas, que es tiempo de actualizar la carta magna, que es necesario que realmente tengamos una constitución del siglo XXI, incorporando cosas muy concretas que mejoran la calidad de vida, tanto en la justicia, en la seguridad, en los servicios públicos, cosas que los vecinos y las vecinas de Santa Fe puedan verlos cotidianamente. Ese es el contexto en el cual estamos nosotros planteando esta reforma constitucional. Bueno, ¿tenemos dificultades con algún micrófono? No, seguimos charlando entonces. Yo estoy de acuerdo con la necesidad de la reforma, estoy de acuerdo con los intereses que se van a afectar desde el punto de vista de generar mayores derechos, corregir la edad de los votantes, limitar la interminable saga de mandatos consecutivos. Yo no sé si algún senador que pasa más tiempo ahí, o pasó más tiempo ahí que en el resto de lugares del planeta de su vida se la va a votar. Porque hay senadores que tienen 30 años ya en el Senado de la Provincia, de que volvió la democracia. Pero esos son sus propios intereses. Lo que sí digo es que hay dos cuestiones que son las que me parece pueden signar el debate. Por un lado son los cálculos de conveniencia política, que son legítimos por otra parte. Y por otro lado esos cálculos eventualmente se disiparían si el elemento que es el que lleva ese cálculo, que es la reelección de este gobernador, no de aquí en adelante, la reelección de este gobernador, efectivamente se corriera, se quitara del medio y se hiciera una cláusula transitoria que dijera este gobernador no. O en todo caso, este gobernador jugó con esta constitución, él ni siquiera está contemplado. A ver, lo que habló el propio gobernador Lifshitz. Si es un obstáculo la reelección, es el primero en bajarse. Y eso es un importante, porque vamos a un debate franco en el cual queremos discutir todo. Inclusive los partidos políticos que manifiestan que este no es el momento, que este no es el tiempo de la reforma. Bueno, discutamos cuándo. ¿Cuándo puede ser el proceso para la reforma? ¿Cuándo se votan constituyentes? Pero digo, lo que queda claramente identificado es que hay algunos actores que están buscando un cálculo más mezquino personal, pensando en el 2019, y hay una mayoría de dirigentes, una mayoría de actores de la sociedad civil, académicos, que están pensando que esta es la oportunidad de Santa Fe para discutir su proyecto como provincia. Nosotros queremos dar ese debate. Y en el 2016 el gobernador Lifshitz lo planteó. Le dijeron que no era el momento. Lo planteó en el 2017. Le dijeron que era año electoral. Volvemos a la carga en el 2018, con un montón de acumulado y con un montón de temas para poner arriba de la agenda. Los partidos se están expidiendo. Nosotros tuvimos Congreso Provincial el sábado pasado. De forma unánima el socialismo ratificó su voluntad reformista y nos encomendó a todos los legisladores afiliados del Partido Socialista a aprobar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Sé que el peronismo está convocando un Congreso. Sé que está pasando lo mismo con el radicalismo. Esto que está pasando es bueno. Se le da vida a los partidos. Ustedes tienen 28 diputados en el bloque, de los cuales ya hay un par que no está más en el bloque, ni siquiera orgánicamente. Y pongamos que hay 26 votos ya para partir. No sé si hay 26 votos. ¿Vos crees que hay 26 votos en los socialistas? Yo creo que en este momento... Necesitas 33, ¿no? O 34. 34. En este momento no hay ninguno. Tenemos que empezar a construir esa mayoría. Yo calculo que Clara García sí. No, fuera de la chanza, digo. Vos necesitabas una mayoría especial en la que necesariamente va a haber concurso de peronistas y o radicales de Cambiemos y o PRO. Y sectores de izquierda, porque también el bloque de Fraad, Mercedes, Meier, Giustiniani y Agur. ¿Qué hará forma un interbloque? Mira, en el Senado, la cosa es más mano a mano, punta y hacha eso. Los del bloque, los del Frente Progresista y los peronistas. ¿Sigue andando bien esto? Sí, bueno, esas cosas pasan, muchachos. Se me cayó el micrófono. Bueno, seguimos. Este es un mensaje de algún compañero. A mí me llama la atención que si hay tres o cuatro que dijeron que sí. Claro. Y falta uno o dos a lo sumo. Y yo creo que cuando se consiga ese uno o ese dos, los otros se van a poner en la ventanilla, en la fila, para decir, bueno, si vas a hacer una escuela... Porque se va a conversar eso también en la negociación lógica de la política. Yo no estoy hablando de nada de espurio, sino la negociación de la política. Entonces, Trasferri debe que haya una escuela en Ricardones, de donde era, y no se la hicieron. Hace dos presupuestos que viene pasando de largo. Trasferri, yo lo apunta que puede ser. Después hay otros senadores. En diputados me parece más difícil, a eso iba. Y el proyecto ingresa por diputados. Ajá. Y eso es... Ah, si pasa ya. Y eso es, para nosotros, una buena noticia. Yo digo, es mi primer periodo como diputado, tengo 37 años, y estamos discutiendo de reforma institucional. Hay un espíritu también, Pablo, y esto también quiero que se refleje, que la política no es todo, toma y daca. Hay una voluntad y hay un espíritu de que esta puede ser la generación que deje un legado a la futura. De que podemos construir los consensos sobre la reforma posible. Cada uno tendrá su reforma ideal. Todos tendremos que ceder para poder construir esa reforma posible en Santa Fe, que exprese esta diversidad política. Ahora, que todos los bloques, o la gran mayoría de los bloques, digan que son reformistas, y que es necesaria la reforma, yo creo que es un primer debate que hemos ganado. Y después estará en el juego de la política, pero también en el juego de la sociedad civil, porque uno va a tener que fundamentar su voto, va a tener que fundamentar en la pública por qué sí, por qué no, va a tener que decir en qué están de acuerdo y con qué derechos no están de acuerdo. Nosotros planteamos, por ejemplo, algo muy claro. Nosotros creemos que esta oportunidad de la reforma institucional es para que el jefe de policía no lo designe el gobernador a dedo, sino que sea con acuerdo legislativo. Que haya un pliego, que se conozca sus antecedentes, y que el jefe de policía sea elegido en un concurso en el cual el Poder Legislativo opine. Eso habla del día a día, de la calidad de la policía. Y eso lo reflejan los vecinos de la forma concreta. O que, por ejemplo, la caja de jubilación en la provincia nunca pueda pasar a manos nacionales. Que se defienda la caja de jubilaciones y el 82% móvil para los docentes y para los trabajadores estatales. Es una definición ideológica muy fuerte. Que hay que decir por qué no uno estaría de desacuerdo con eso. O que un presidente comunal, en vez de vivir de campaña permanente, esté cuatro años. Esté cuatro años y no dos. O sea, son cuestiones muy concretas en las cuales tenemos una oportunidad. Y de la política, Pablo, y esto también yo creo que hay que hacer un hincapié, la reforma constitucional es una excelente oportunidad para que la política sea más transparente. Nosotros estamos planteando, en el proyecto que envió el gobernador, la duración de los mandatos, cuatro años. Y una más. Más la posibilidad de cuatro años más. Después tomarse un tiempito y si querés volver y la gente quiere que vuelva, te pueden votar. Y si te votan, que vuelvan. Pero no así perpetua. Pero la rotación en la política, la renovación en la política, hay que ponerle límites. O como por ejemplo lo que estamos planteando, todo lo que tiene que ver con el capítulo de independencia de la justicia, el consejo de la magistratura, y que no venga un gobernador a designar nuevamente por decreto de los jueces. Son cuestiones muy centrales. Entonces, si ponemos todo eso arriba de la balanza, y hay un debate que me parece muy sano, que sea a través de los partidos políticos, creo que estamos en un proceso que puede ser muy rico para la provincia. Y si hay buena voluntad, el 2018 puede ser el año para la reforma. ¿Cuándo toma estado parlamentario esto? ¿Me sienta por diputados? Estamos haciendo todo lo posible para que este jueves 19 darle ingreso. Supongamos que le va bárbaro bien todo en las comisiones y todo. ¿Cuándo se discute en el recinto? Bueno, nosotros aspiramos que durante el mes de mayo estar en condición de estar discutiéndolo. Yo no estoy para el consejo, y menos en política, pero que sea ante el mundial, porque cuando vino el mundial se acabó todo. Salvo que volvamos en primera vuelta y ahí va a ser peor todavía. Quiero decir, los tiempos son antes. Los ánimos más crispados van a estar. Sí, los tiempos son anteriores. Julio. A ver, yo creo que nosotros tenemos todo el año para definir si estamos en necesidad de la reforma y votar el proyecto que habilite ese tratamiento. Lo que está en discusión este primer semestre es si es el año 2018 en el cual vamos a elegir los constituyentes. Claro. Esa es la discusión. Ahora, si el acuerdo mayoritario es que elijamos constituyentes durante el año 2019 y para eso da la política santafecina, adelante. Estamos. Adelante, pero reformemos. Seguimos charlando, ¿sí? Dale, Pablo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Nos vamos a la pausa cuando volvamos el consejero Osvaldo Miatero. Bueno, ¿qué va a ser Miatero cuando se reúna en el viernes la Junta Ejecutiva que va a convocar sin Barrio Nuevo, con Barrio Nuevo? ¿Cómo es a los primeros? No una chicana, digo, pero el peronismo de Rosario ya se manifestó en contra la intervención. La Junta Ejecutiva es provincial. Yo formo parte de la Junta Ejecutiva Provincial cuyo tema nos vamos a reunir el viernes a las 10 de la mañana en Santa Fe y el temario contempla tratar la convocatoria al Congreso partidario que es el que va a definir nuestra posición ante la reforma. y ahí se decide. Por eso me voy a preguntar que adelante posición ya porque no tiene sentido. Después, vamos a lo nuestro. ¿Qué hacemos en Oroño? Bicicleta, estacionamiento, todo no, no se puede. No, todo no se puede. Igual que los muchachos en el cantero que van con la bici, los perros y todo eso. Es que el planteo se suscita a partir de esa situación que viene de ese año. Desde que el buleba el buleba, sí. Pero la verdad que a veces uno lo toma a la ligera. Hay incidentes casi a diario. Sí, sí, y además hay incidentes que además del accidente puede haber un cruce de palabras y pasar a mayor y golpe, una cosa fea, muy fea. Sí. En mi caso vivo relativamente cerca de allí, transito mucho y la verdad que ya no me da la cara para seguir diciéndole a la señora que me para que la culpa es de la intendenta. En realidad la culpa es de la intendenta porque ni siquiera hay un inspector para controlar eso porque no se puede circular con la bicicleta. La culpa es de que va en bicicleta o lleva el perro sin gozar. La responsabilidad de que ese no pueda ser lo que quiera es de la intendenta. Exactamente. Pero la verdad que uno se cansa de decir, che, el problema de la intendenta porque el vecino también te dice, si vos para qué está. Entonces, en esa inteligencia fue la necesidad de plantear un proyecto que, digamos, solucione ese problema, mantenga la circulación de bicicleta. ¿Por qué? Porque está contemplado en los sucesivos planes que se han hecho de movilidad al punto de que se han construido cuatro estaciones de alquiler de bicicleta a Boronio. Sí, sí, sí. Es imposible concebir... Y está bien, me parece. Y está bien, pero es imposible concebir que haya cuatro estaciones y no tenés por dónde andar la bicicleta. Entonces, como a su vez eso genera la imposibilidad de convivencia entre tránsito y estacionamiento, planteamos la posibilidad que se evalúe el levantamiento del estacionamiento y correrlo a calles traversales o ver alguna otra variante. En resumen, más allá de las posiciones en contra y sé que se ha generado polémica con esto, lo interesante es generar esa polémica, el proyecto está y obviamente será enriquecido, cambiado, modificado, hasta que salga algo que logre un consenso regional. Porque si vos mínimamente espacias o le pones límite temporal a los estacionamientos, las bicicendas pegaditas al cantero central yendo y viniendo permitiría que efectivamente como bien decís vos se utilicen las rampas de los sanatorios. Yo he hablado con gente vinculada a la medicina y hay muchos centros de estudio, hay muchos de rehabilitación, hay muchos de necesariamente llegar con la ambulancia para diagnóstico por imágenes, de fertilidad, de todo. Entonces decían, la preocupación era esa, que llega uno y va a la rampa, el que viene ya está listo, no hay rampa, no hay lugar, a eso iba, ¿no? Sí, de todas maneras creo que los sanatorios lo han resuelto bien ahora con las dársenas, porque en realidad las dársenas no está pensada para el estacionamiento, sino que para ascenso y ascenso. para entrar y bajar, sí, sí, por supuesto. Entonces vos tenés circulación. El tema es que si vos además haces un carril de bicicenda exclusivo, te queda solo una tirita en el medio para circular. Si lo haces sobre el costado izquierdo como vos decías recién y no tenés estacionamiento. por eso no hay que tener estacionamiento. Y de las dos cosas no pueden convivir. Exactamente. Bicicenda y estacionamiento. Exactamente. ¿Esto cuándo se puede tratar en el Consejo? Para que vayan más ideas, más gente. Esto fue la Comisión de Obras Públicas y está en condiciones de ser tratada la semana que viene. He visto a partir de esto planteos alternativos que bienvenidos sean. De todas maneras algunos planteos alternativos que está haciendo el oficialismo, lícito es decir que no lo hicieron durante años y que ahora lo hacen. Pero bueno, sirve. Pero bienvenido sea. Está bueno, se sacude la modorra y que se discuta y que se resuelva algo. Lo único que no se puede hacer, Pablo, es no hacer nada. Claro. No solamente respecto a Oroño, sino al tránsito en general porque está muy complicado. Eso es lo otro que venía. Durante la semana anterior creo que hubo tres tapas seguidas de la capital con el tema del microcentro, los autos, después se dio la tensión. ¿Qué pasaba? ¿Algún en particular? ¿Se estaba por tratar algo en el Consejo? ¿Se va a tratar algo en el Consejo? No, no. No hay nada nuevo. El problema es que se hace más complicado. No solamente en el microcentro. Hoy tenés dificultades para andar por Pellegrini. No, no, sí, por todos lados. Y a su vez está paralizada la nueva concesión del transporte automotor. Porque la verdad que si vos le pedís al automovilista no estacioné, no vengá, le tenés que ofrecer un buen servicio público. Vamos a estar atentos a ver cuando esto se trate en comisión o en el reciente y volvemos a charlar porque la verdad que nos afecta a todos. Muchas gracias, Waldo. Con gusto. Gracias a vos. A ustedes también les agradecemos que nos hayan acompañado. Los invitamos mañana con los días contados. Chau.